El tema de los enfermos con cáncer es algo que está preocupando en La Paz. Se han movilizado porque van dos años esperando un acelerador lineal y no lo pueden adquirir hasta el momento, ni la gobernación ni el Ministerio de Salud. Están desesperados, bloquearon ayer y hoy están con nosotros porque se van a reunir con la Ministra de Salud. Rubén, contigo, por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando con ellos acerca de este encuentro con la autoridad del sector. Es así, Priscila. Buenas noches, amigos de todo el país. En efecto, nos encontramos aquí en la zona de Bunaipata con la dirigente de las personas enfermas con cáncer, doña Rosario Calle. Doña Rosario, mañana tenemos una importante reunión con la Ministra del Área. Es así. Buenas noches y muchas gracias por la entrevista. Mañana nos ha llegado una invitación a reunión, la hermana Ministra, a la cual vamos a asistir toda la asociación y algunos pacientes también que esta mañana ya les he informado sobre esta respuesta. Con esta respuesta estamos, pues, tranquilos de que nos pueda recibir y que de una vez este proyecto se ejecute. Queremos que, por favor, por el bien de tanta gente, por el bien de tantos pacientes con cáncer, queremos que este proyecto de una vez tenga un... que de una vez se ejecute. El tema principal es la búsqueda del acelerador lineal. Es así. Queremos algo integral, no solamente el acelerador lineal. Queremos algo integral para el tratamiento de cáncer, para todos nuestros hermanos, porque no solamente es, pues, la radioterapia. Queremos algo, un preventorio. Queremos también oncología clínica, paliativa, cirugía. Y este presupuesto nos va a alcanzar. Por eso es que queremos reunirnos con la ministra. Por favor, explicarle de qué se trata, de qué consta el proyecto, porque dentro del proyecto también está la formación de profesionales. ¿Cuántas personas afectadas con esta enfermedad de cáncer? Bueno, anual... Bueno, tenemos datos estadísticos de anual de 18 mil personas y 10 mil son mujeres. Y la mayoría son cáncer cervicuterino. Y esta mamá en varones es próstata. Tenemos un índice muy alto de cáncer en Bolivia. ¿Mañana se reúnen a qué hora y dónde? Va a ser en el Ministerio de Salud a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a estar con 10 minutos de anticipación. Vamos a estar toda la asociación. Muchas gracias, señora. Bueno, y Priscila, una importante noticia. Mañana se reúne en este sector de los enfermos con cáncer con la ministra de Salud para tocar este tema importante, lo que es el proyecto y buscar el acelerador. Vuelvo contigo, Priscila. Gracias, Rubén. Ojalá de una vez se pueda resolver este tema. Es muy importante este aparato para las personas enfermas con cáncer para que puedan llevar adelante sus quimioterapias, sus tratamientos y demás.